La gerente regional de Transportes reveló en Sol TV Noticias que solo cuentan con 15 fiscalizadores para disminuir la informalidad del transporte interprovincial. La funcionaria pidió el apoyo a la Policía Nacional para que participen en operativos inopiedados. Nosotros contamos con 15 inspectores que ellos van a diferentes puntos de control. Siempre con el apoyo de la Policía Nacional. Es muy importante porque existe mucha inseguridad también para nuestros inspectores. Escuchó bien, solo 15 fiscalizadores cuentan la Región de la Libertad. Aquellas personas que son las encargadas para fiscalizar el transporte informal. Número que le preocupa a la gerente regional de ese sector, Mireia del Pilar Urrelo. En donde esta última reveló que la semana pasada, una vez más, fueron víctimas de agresión por parte de los conductores. La semana pasada, te comento, que con armas les han quitado el vehículo a los jóvenes. Entonces, ellos también están un poco preocupados. ¿Cuándo sucedió esto? Ha sucedido en la carretera para Simbal. Te comento, se habían incautado dos vehículos en el camino para llevar al depósito. Como delincuentes, los cerraron a los chicos con armas, les quitaron el vehículo. Entonces, yo tuve una reunión la semana pasada con el general, el general Ríos, de la tercera macrorregión. Y nos ha brindado toda la facilidad, todo el apoyo para los chicos, ¿no? Porque también estamos armando operativos grandes con las provincias. La oficina era indicó que se está coordinando con la Policía Nacional para realizar operativos inopinados, con el fin de reducir el 30% de informalidad. Este último porcentaje se incrementó en el 2022. Mireia Urrelo mencionó cuántos fiscalizadores se necesitaría para realizar un trabajo adecuado. No, no es suficiente. ¿Cuántos se necesitan? Nosotros, por lo menos, mira, nosotros tenemos acá 11 provincias, porque no contamos Trujillo, ¿no? Entonces, imagínate estar en todos los puntos de cada provincia, con 15 inspectores no nos abastecemos. Sí, entonces nosotros... ¿Cuántos se necesitan? Por lo menos unos 40 inspectores, ¿no? Para estar en diferentes puntos, porque ellos salen en dos turnos, mañana y tarde, ¿no? Ajá. ¿Y se está trabajando en ello para poder realizar o contar con más inspectores? Claro, nosotros obviamente recibimos un presupuesto del MEF, entonces estamos haciendo de repente un informe sustentando la necesidad de inspectores, ¿no? Pero, sin embargo, ahorita, por la falta de ello, estamos también trabajando con la Municipalidad Provincial de Trujillo. Justamente tenemos que tener una reunión para aunar esfuerzos, ¿no? Frente al incremento de la informalidad en el transporte interprovincial, recomendó a los pasajeros a no viajar en esas empresas que no cuentan con ningún respaldo, si es que sucediera algún accidente de tránsito. Siete de la noche con 16 minutos, ahora la noticia nos lleva a Cajamarca. Siete de la noche con 16 minutos, ahora la noticia nos lleva a Cajamarca.